Un esclavo era yo, perdidí sin salvación Muchas veces de ti, mas tu gracia me alcanzó Y ahora soy libre, libre, libre por la vida Soy libre, libre, libre sin cadena Soy libre, soy libre de quien no va Soy libre, soy libre Tú rompiste las cadenas que me ataban Para mí ya no hay condenación Quitaste la opresión de los que me acusaban Y hoy con libertad puedo darte mi adoración Porque tú me hiciste libre para obedecerte No encuentro versos suficientes para agradecerte Libertad en tu palabra puedo conocerte Tan libre que provoco que el viento se desconcerque Diferente, libre del pecado Ya no estoy atado Porque mi confianza en Cristo la he depositado El resultado, hoy tengo vida en abundancia Ando en vida abundante que valga la redundancia Incluso morir es ganancia Si estoy a su lado Del yugo de la esclavitud Él me ha liberado Mis pecados han sido clavados En una cruz verdaderamente libre Pues me hizo libre Soy libre, libre, libre por la vida Soy libre, libre, libre sin cadena Soy libre, soy libre de quien no va Soy libre, soy libre Y es que esta libertad que tengo a nada se compara Salvación eterna por gracia que nunca expira En su promesa espero Dios no me desampara Y me guarda de los ataques en que contra mí conspira Todo mi ser respira Perdón, libertad y gracia Estar en su presencia es lo único que me sacia Si la tormenta rencia no importa Mi Dios me cuida No temo mi vida Con Cristo en Dios está escondida y vendida Pues solo en Él he puesto mi confianza Una vez preso pero Él ya pagó mi fianza Él me dio nueva vida y una bendita esperanza Por eso a Cristo y solo a Cristo será mi alabanza Mi la voz no se cansa de testificarlo Eso hace que de emoción mi corazón vive A vos el cuello siempre voy a proclamarlo Que en la cruz del Calvario Jesucristo me hizo libre Libre soy, libre soy Del pecado y del temor Libre soy, libre soy Yo soy libre por su amor Libre soy, libre soy Del pecado y del temor Libre soy, libre soy Yo soy libre por su amor Un esclavo era yo Perdido sin salvación Muchas veces de tu ir Más tu gracia me alcanzó Más tu gracia me alcanzó Más tu gracia me alcanzó ¿Qué te decir Más tu gracia comeback Más tu gracia me alcanzó Son Dios Más tu gracia me wizard Más tu gracia me alabanza Más tu gracia me alegra Más tu gracia me alabanza Más tu gracia me alabanza Certainly a tus gracia me alabanza Sé que yo lloro